Tengo una Kelly en el Fujiyama Toda la gente quiere venir a tumbarse en mi cama No para echar un polvo sino para fumar mi rama Cogullo potente de color verde rana Vente para la Kelly y verás que coloco Hasta harto fumar Me paseo con mi pijama De marihuana Las patas de la cama y sabana De marihuana Las tabatillas de andar porque el son De marihuana Las puntas del edredón y el colchón De marihuana La mesilla de noche es De marihuana El armario donde guardo la ropa es De marihuana Las formas del suelo y el techo son De marihuana El cabecero de la cama es De marihuana Tengo coleguitas por doquier Parece que se vaya a acabar Pero hay mucha más por crecer Saber que la madera no nos puede cogerlo Así que nos vamos a coger es un ciego hasta el amanecer Y está harto fumar Y es que todo el puto salón es De marihuana La mesa del comedor es De marihuana El tresillo y el televisor son De marihuana Los cojines y ese cajón De marihuana De marihuana El DVD y la radio son De marihuana Las cortinas y las puertas son De marihuana Las setuillas de decoración De marihuana Yo no sabía que había tanta gente Para hacer un freestyle Por dentro aforo Para todos no hay Teneis que salir o pa' fuera Para fumar o vuestro Mike Que si no se va a fumar un submarino Que no vamos a quedar más de la mitad ¿Vale? Gracias Pues de nada Y los cabrones salieron pa' fuera Y empezaron a fumarse mi fachada A los quince minutos Alguien a la puerta llama Pongo salte pa' fuera Que tu Kelly está en llamas Pero macho ¿Qué ha pasado? Que me pillaste o fumao ¿Qué se ha quedado? Se ha prendido fuego Y con tal aquelicia tira Hijo puta Pues hasta harto fumar Me fumo mi Kelly en llamas De marihuana Parece que es un volcón gigantes De marihuana Una tras otra inhalación De marihuana Este es el mayor colocón De marihuana Hijos de puta Miquel Iquerón De marihuana Ya darás otra tranqui joder De marihuana Y vámonos ya Hijos de puta De marihuana